Por sorprendente que sea, lo que se pueda entender por comida, casi siempre termina en lo que inventó Sarah Harrington, el retrete. Y si no, pues mejor. Porque si tienes foto de eso, puedes ganar el concurso de fotos sorprendentes de comer y descomer. Estas que ves son de nuestro concurso 2010. Desde ahora puedes participar con tus fotos en la edición 2011. Puedes hacerlo en nuestra web trekkingyaventura.com o seguirlo en nuestro perfil de Facebook. ¡Gracias!